Bueno, empezamos con un gorro, que es un botón, por arriba está el manado con su llave, porque es una cabeza loca. Después tenemos por abajo la cuerda del botón, que es una soga porque está explotadísima, a punto de suicidarse tantas horas que trabaja el sector de servicio en Cádiz. Tenemos el timbre para llamarlo, porque aquí todo el mundo se llama tocando el hombro. Tenemos una brocha, que sobraba un brocha y se la pusimos al tipo. La pechera es un telefonillo de una casa de turística de Cádiz, los abdominales son del crossfit, y el pantalón es un pantalón, porque las cocinas son muy importantes para nosotros. Su reloj para llegar siempre a su hora, y un chaval muy bueno. Tres carpas hay, y las tres va a estar en mi año.